¡Buenos días! ¡Jamenita, Pochito! ¡Yucaténolo! ¡Buenos días tengan todos! Ya llegué para cotorrear. Traigo muchas bombas finas y algunos me voy a chingar. ¡Bomba! A ver, Yucaténolo, esta semana tuvimos a la cantante Dua Lipa, de visita a nuestro país. Yo iba a decir Dua Lupe. Pero sí, la Dua Lupe, es la Dua Lupe. Y me tocó la réplica del sismo este jueves en la Ciudad de México. Díquele una bomba. ¡Ah, cómo de que no! Le agarró el temblorazo. ¡Vamos a echar la bomba! ¡Echa de la música, Telen! Dice, Dua Lupe vino a México para darle a la cantada que le agarre el temblor ¡Estaba toda calma! ¡Bomba! Fija Dua Lupe, ya me contó que... ¡Gualipa, Gualipa! Gracias, Yucaténolo. ¿Y cuál canta ella? ¡Ay, pues la mocha, Pochito! ¿Cómo se baila la música de...? Así, mira. Así se baila la de Gualipa, muy bien.